No haces falta, por eso no te he escrito Lo hiciste con otra y no fue tan rico Baby, tú ni has sido mi favorito Ahora sé que perdí el tiempo contigo No haces falta, por eso no te he escrito Lo hiciste con otra y no fue tan rico Baby, tú ni has sido mi favorito Ahora sé que perdí el tiempo contigo Yo estoy pa' lo mío, no me llames, yo te llamo, estate tranquilo Yo sé que me sigues, pero ya a ti no te sigo Cuál dos mil con el dinero que yo consigo Y no quiero nada con él No me importa lo que estás haciendo Por mí, que te vaya bien Solo te importaba el sexo Y no quiero nada con él No me importa lo que estás haciendo Por mí, que te vaya bien Solo te importaba el sexo Sé que fui yo, pero por ahí te he visto de cerca Y te has vuelto un experto Haciéndote la loca Dice que aprendiste porque estaba explotada Después del trabajo arrebatada Y aunque hable mierda, estás hablando de mí Tengo tu renta, fui también en la SB Tú estabas pa' mí con los bolsillos empty Y ahora quisiera comerte en una playa en Sankey Pero tú dices que yo no te merezco Pensando en tu body me amanezco Te cambié, baby, ni me parezco Pero no envío ni un texto No haces falta, por eso no te he escrito Lo hiciste con otra y no fue tan rico Baby, tú me has sido mi favorito Ahora sé que perdí el tiempo contigo Me hace falta, por eso es que te escribo No chingarme sería un desperdicio Baby, acepta que soy tu favorito Yo pensé que iba a estar siempre contigo Baby, tú me has sido mi favorito 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 Gracias.